Ahora vamos a seguir un poco con Salmonella, particularmente la Salmonella Tiffy para Tiffy, y Shiguela, que ustedes me van a decir cuánto quieren repasar. Lo que pasa con las enterobacterias es que son muy parecidas entre sí, entonces por ahí si yo vuelvo a repetir lo mismo que dicen ahí, va a quedar un poco repetitivo esto, me valga la redundancia. Voy a intentar enfocarme un poco en las diferencias de estos dos géneros, digamos, de bacterias, y lo más particular que producen, que en el caso de la Salmonella, que es la fiebre tifoidea. Y algunas cosas, bueno, algunas cosas repetiré y otras voy a intentar no volver a decir lo que ya escucharon, así que no se les hace muy monótono. Muy importante el género Salmonella es la fiebre tifoidea. Vamos a ver un poquito de las Salmonella no tifoidea, pero principalmente nos vamos a centrar en fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea está producida por Salmonella tifi, tifi y paratifi. También la Salmonella tifi la van a poder encontrar como bacilo de Eber. Tengan en cuenta que la Salmonella tifi y la Salmonella paratifi no son especies propiamente dichas de Salmonella. La especie, como ven ahí, es Salmonella entérica. Salmonella tifi y paratifi son subespecies, serotipos, mejor dicho, de lo que es la Salmonella entérica. Entonces la verdadera división que tendríamos que hacer es Salmonella entérica no tifoidea y Salmonella entérica tifoideas, que son estas dos. La diferencia entre estas dos es que el cuadro que produce la paratifi es mucho más leve. Ahora vamos a ver el arquetipo del cuadro de fiebre tifoidea, pero bueno, ustedes sepan que la paratifi hace algo muy parecido, pero con muchas menos complicaciones, con una clínica menos cruda. Es un cuadro de fiebre entérica o fiebre tifoidea más leve. Después tenemos cosas que son comunes a todos los vacilos gram-negativos, perdón, a todas las enterobacterias. Son vacilos gram-negativos, son anaerobios facultativos, tienen antígenos O y H. Tienen cápsula, no todas las enterobacterias tienen cápsula, según la idea que yo tengo sacada del Murray. Son algunas en particular, en el caso de las Salmonellas, tienden a tener cápsula la mayoría de las especies. Son fermentadores, oxidados a negativos, y en el caso de las Salmonellas tenemos más de 2.500 serotipos definidos por el antígeno O. Y cuatro de esos serotipos son los que nos van a producir fiebre tifoidea, que son tres serotipos distintos. ABC de paratifi y la Salmonella entérica del serotifo tipi. El ser humano es el único reservorio de las Salmonellas que producen fiebre tifoidea. Las otras no, las otras tienen múltiples reverserborios animales. La transmisión en todas es fecal oral, ahora vamos a entrar un poco más en cuáles serían los fomites. Tienen un biofilm, que es muy importante, vamos a ir revelando los factores de virulencia a medida que vayamos avanzando. El biofilm es el primer factor de virulencia que tienen que tener en cuenta porque es el que le permite la adherencia a los fomites, por ejemplo los alimentos. La diseminación es en heces y orinas en pacientes enfermos y en heces en pacientes asintomáticos. Una pequeña diferencia entre los pacientes asintomáticos portadores y los pacientes enfermos. Se disemina por contaminación de agua y alimentos, es más prevalente en meses cálidos del año. Y en Argentina no hay zonas endémicas, propiamente dicho. Siempre que vean una enfermedad intenten pensar qué tan importante es en Argentina y particularmente en esta región. En el caso de Argentina, la salmonella tifoidea se ve en casos todos los años, principalmente en el norte, pero en ningún lugar alcanza un volumen necesario de casos para ser considerado endémica de la zona, ni de ninguna provincia. Si quieren averiguar hubo un brote de salmonella tifi en el 2021, creo que fue el último gran brote en Salta, que hubieron más de mil casos reportados en un año. La virulencia de la salmonella, vamos a intentar simplificarlo un poco, pero es muy compleja, porque está dada por islas de patogenicidad en su genoma, que es ADN que proviene de fagos. Como había dicho Nahir ya, la mayoría de las enterobacterias adquieren sus factores de virulencia más importantes a través de la lisogenización por fagos, por bacteriófagos. Entonces, tenemos la isla 1, con genes de invasión, que permiten la invasión intestinal de la bacteria, y la isla 2, que tiene genes que permiten la supervivencia intracelular de la bacteria. Y tienen, al igual que algunas de las enterobacterias que les mencioné Nahir, un sistema de secreción de tipo 3. Ahora vamos a ver cómo funciona eso en la fisiopatología. El vacilo. ¿Es sensible al ácido gástrico? Entonces, ¿qué pacientes van a tener un riesgo de adquirirlo? Los pacientes con supresión de la acidez gástrica. ¿Qué serían? Los ancianos, los lactantes, que tienen menos volumen de ácido gástrico. Las personas que toman muchos antiácidos, por tener gastritis crónica, por ejemplo, tienen un riesgo aumentado de contraer la enfermedad, que no quiere decir de tener manifestaciones grados. La invasión de la bacteria, una vez que superó la barrera ácida, está dada por su capacidad de unirse a las células de tipo M, principalmente a nivel del hílio, que saben que son estas células epiteliales que están asociadas a las placas de pello, e inducir la reorganización del esqueleto dactil. Eso, como lo habíamos mencionado antes, son varios genes que están codificados en el lote de patogenia 1. Estos genes se inyectan a la célula, digamos, por el sistema tipo 3 de inyección, no se llama así, sistema de secreción tipo 3, perdón. Se inyecta a la célula, inducen, digamos, cambios en el esqueleto dactina de la célula tipo M y permiten la, no sería fagocitosis, sería más la endocitosis de la célula, de la bacteria. Luego, se transportan con el sistema de vesículas en el interior de la bacteria y son liberados en la lámina basal, digamos, en la membrana basal de la bacteria para ser fagocitados por los macrófagos del GALP. Y ahí empiezan a estar implicados los otros factores de virulencia, los del islote 2, que son los que impiden que la bacteria sea destruida dentro del fagolisosoma. Eso es lo que le permite a la bacteria ser fagocitada por los macrófagos, sobrevivir dentro de los fagolisosomas de los macrófagos y reproducirse dentro de ellos y diseminarse usando a los macrófagos como vehículos. Entonces, podemos hablar de dos fases, digamos. Una fase de invasión, que es esta fase en la que invade la mucosa intestinal. ¿Qué tipo de síntomas vamos a tener en la fase de invasión? Cuando la bacteria llega, sobrevivió al ácido láctico, se une al epitelio intestinal, atraviesa las células de tipo M. En esta primera fase, ¿qué tipo de síntomas vamos a tener? De una diarrea, básicamente. Es una diarrea generalmente de características acuosas, bastante inespecífica, nada que nos sugiera Salmonera Tipi en particular. Es luego en la fase de estado que se dan los síntomas típicos de la fiebre entérica. Vemos que primero se reproduce la bacteria en lo que es el GALT, las placas de Pescher, dentro de los macrófagos, tanto del tejido linfoide, del intestino, como de los ganglios retroperitonales y mesentéricos. Todos los ganglios relacionados al sistema digestivo, a los que drena el sistema digestivo. Y desde ahí, por vía hematógena y linfoidea, llegan al vaso, al hígado y a la médula ósea. ¿Cómo se denomina esto? Fase de estado, digamos. Es donde va a ser una segunda gran reproducción. Y durante la fase de estado es que vamos a tener los síntomas más propios de la fiebre tifoidea, que son los síntomas de bacteremia principalmente. Tenemos inflamación del hígado, inflamación del vaso, y tenemos síntomas de inflamación generalizada, fiebres muy altas. Ahora lo vamos a repasar un poco más eso. Podemos tener hipotensión, podemos tener la aparición de ciertas manchas en el cuerpo, que ahora les voy a mostrar, pero lo importante que entiendan acá es eso, que tiene dos fases iniciales, una fase de invasión a través de las células tipo M, y otra fase de estado en la que resistiendo la destrucción dentro de los fabulizosomas de los macrófagos, se disemina a órganos hematógenos, como el vaso, el hígado y la médula ósea. Como otros factores de virulencia a mencionar, existe una toxina tifoidea que se descubrió hace poco, que no está muy claro cuál es su rol en la enfermedad, aunque se sabe que puede producir citotoxicidad, y el LPS que es típico de todas las entero botellas. Una vez que llega al hígado, del hígado puede colonizar la vesícula biliar, y desde la vesícula biliar puede o formar un estado de portación crónico, o diseminarse al intestino delgado y volver a producir enfermedad. Entonces, a la hora de hablar de la clínica, nosotros tenemos que hablar de dos cosas. Una del cuadro sistémico. Una semana o dos semanas después de la primera diarrea que se produjo por la invasión inicial de la bacteria, es que van a aparecer los síntomas de bacteremia, como habíamos dicho. Que son esta fiebre que va aumentando de forma escalonada hasta llegar a temperaturas de 39, 40 grados, que son muy sugestivas de bacteremia, y que va disminuyendo gradualmente a medida que la enfermedad va remitiendo a partir de la tercera semana. Se produce algo que se llama bradicardia relativa. ¿Qué significa? Que para tener fiebre, nosotros tenemos que... ¿Qué hace la fiebre? Aumenta la frecuencia cardíaca. En estos casos tenemos fiebres altísimas y el paciente está bradicárdico. Son pacientes que van a estar postrados porque es muy debilitante. Y las complicaciones frecuentes que produce son, como les había dicho ya, la esplenomegalia, produce la eucopeña, como ataca sistemas hematógenos, va a disminuir la síntesis de todas las líneas celulares de la sangre, produce anemia, la bacteria tiene altos requerimientos de hierro para reproducirse, así que estar en la médula ósea consumiendo hierro y reproduciéndose dentro de los macrófagos va a inducir la formación de anemia terropénica, puede alterar la función renal, producir proteinuria, y coagulopatía por consumo, porque una de las complicaciones de esta bacteria es la inducción de la SID, la coagulación intravascular diseminada, que puede ser más o menos grave, generalmente es leve. Las complicaciones neurológicas, que pueden ser de aparición aguda, el paciente puede estar delirio, estupor o coma, tenemos disminución del estado de conciencia, que puede llegar al coma, y otras complicaciones relacionadas a que, que la bacteria al estar en la sangre se puede diseminar a cualquier órgano, puede hacer una neumonía, puede hacer una infección de partes blandas y hacer un exceso, puede aparecer una artritis, una meningitis, una osteomelitis, no es tan común pero pasa, porque tenemos la bacteria en la sangre y se puede depositar en cualquier tejido. Y la evolución, como habíamos dicho, luego de reproducirse en el hígado, a veces invade la vesícula biliar y se queda ahí, entonces produce un estado de portación crónica, que es raro, solamente se dan el 3% de los pacientes. ¿Pero qué pasa con estos pacientes? Que como tienen la bacteria en la vesícula biliar, y esa bacteria se está liberando constantemente al intestino, cuando defecan, diseminan la enfermedad, y son pasibles de contagio. Como habíamos dicho al principio, los pacientes asintomáticos diseminar la enfermedad por vía fecal oral, principalmente, a través de las heces. La mayor parte de las veces se resuelve sola, en el 80% de los casos, sin tratamiento antibiótico incluso, y en el 20% de los casos puede recurrir, puede tener una segunda fase de fiebre, porque llega al intestino, se vuelve a absorber, hace otra bacteremia, pero generalmente tiende a la autorresolución. Y con tratamiento antibiótico, la recurrencia de la enfermedad baja muchísimo. Se resuelve casi siempre. La letalidad de la enfermedad, que no se los van a preguntar, pero para que tengan el dato, con antibióticos es del 1%, no más. Sin antibióticos está en torno entre el 12% y el 15%. Acá tenemos unas manchas rosas, que no son un síntoma específico, digamos, patognomónico de la salmonela, pero tienden a aparecer. Son bastante característicos, aunque aparecen solamente en el 25% de los casos. Pero bueno, si nosotros tenemos un paciente en el que sospechamos, vemos las manchas rosas estas, que son máculas, y podemos pensar en una fibritifoidea. Y luego tenemos el cuadro intestinal. Como habíamos dicho, tenemos dos veces un cuadro intestinal. El primero, que es el de la invasión, que generalmente es menos grave que el segundo, con diarrea que tiende más a ser acuosa. Y el segundo cuadro intestinal, cuando la bacteria fue al hígado, fue a la vesícula virial y volvió al intestino, donde tendemos a diarreas más abundantes y sanguinolentas, que tienen sus propias complicaciones. Puede dar ulceraciones intestinales, puede dar perforación intestinal, hiperitonitis, porque se libera el contenido del intestino al peritoneo, y puede dar, a veces, hemorragias graves con mortalidad altísima. Pero bueno, la realidad es que las complicaciones letales de la fiebre de tifoidea están más que nada asociadas a la fase de estado, digamos, al cuadro sistémico, cuando las bacterias están a sangre. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico? Y va a depender de en qué semana del cuadro estemos. ¿Por qué? Porque en las primeras dos semanas nos puede llegar a dar positivo un hemocultivo. Ahora, ese hemocultivo, si ya pasó la fase de estado, si la bacteriemia se está resolviendo, ya sea sola o porque el paciente estuvo tomando antibióticos, nos va a tender a dar negativo. Entonces, ¿dónde lo buscamos? Y ahí lo podemos buscar en las heces. Rara vez, también, si lo buscamos en la primera semana, quizás nos puede dar un coprocultivo positivo, pero, como les había dicho, no es una bacteria, no es una diarrea muy característica y no se tiende a tomar cultivo de ese tipo de diarreas. Pero, bueno, si tuvimos un cuadro compatible con fibra tifoidea y entre la tercera y la quinta semana del inicio del cuadro podemos tomar un coprocultivo, hacer tipificación, lo que ya mencionó Nair, para buscar a la bacteria específica y hacer un antibiograma. Importante con todas las entrobacterias es la necesidad de hacer antibiograma porque tienen alta tendencia a la resistencia antibiótica. No todas a los mismos antibióticos encima, no es que se pueda adivinar. Cada bacteria en cada nicho ecológico, en cada terapia intensiva o cada comunidad tiene su patrón de resistencia distinto. Entonces, el antibiograma es siempre fundamental para casi cualquier infección bacteriana, pero especialmente para las infecciones por entero bacterias. Se puede hacer un neurocultivo, como les había dicho antes, los pacientes que tienen enfermedad sistémica liberan bacterias por orina y en casos de que no podamos encontrar la bacteria, se puede hacer una punción de médula 2 y hacer un cultivo de la muestra de médula 2. Pero bueno, muy invasivo y no se hace siempre. Y algo que les puedo llegar a preguntar es el test de WIDAL. ¿Qué es el test de WIDAL? ¿Alguno sabe qué tipo de test es? ¿Es directo, indirecto, de observación directa, de observación indirecta? ¿Puede ser indirecta? ¿Porque detecta anticuerpos? Exactamente. ¿Y nosotros lo podemos ver? ¿Podemos ver la reacción o no? Sí, ¿es de aglutinación o no? Sí, la vamos a ver. Es por aglutinación directa, digamos. Entonces nosotros podemos observar la reacción que produce. Es de lectura directa y es antidirecta. Es de lectura directa y es a la vez un método indirecto porque busca anticuerpos. Pero la lectura es directa, la podemos observar. ¿Qué es? ¿Qué buscamos ahí? Los anticuerpos contra los anti-O y los anti-H, digamos. Que es la cuadriplicación de los anticuerpos en muestras pareadas obtenidas en dos semanas distintas. Puede sugerir una fibrotifoidea. No es específico y la sensibilidad es bastante moderada. La especificidad te diría que es bastante baja porque puede hacer reacciones cruzadas con otras especies de salmonella que a la vez son infecciones muy comunes. Entonces, no sé qué tanto se está usando hoy en día el test de Guidal. Según Ale se usa bastante, entonces puede ser que acá en la zona se esté usando. No sé, Nahir, Agus, si saben. No lo tengo tan en uso. O sea, mayoritariamente están usando métodos moleculares cuando es con clínica grave. Si no, le hacen más tratamiento clínico. Y ahí ven si responde o no responde antes que la reacción. Por lo menos lo que yo... Hoy en día la PCR está reemplazando casi todos los tipos, casi todos los métodos diagnósticos. Entonces, digamos que hoy el diagnóstico en esta zona, dependiendo de los recursos que tenga, se va a apoyar más que nada en los cultivos y en la clínica. Por los cultivos podés hacer tipificación de la bacteria y obtener la bacteria salmonera tipi específica, así que podés hacer un tratamiento adecuado. Pero bueno, el test de Guidal existe, es un ejemplo de método de alutinación directa y está bueno que lo sepa. A mí en el final Sarini me dijo que donde se hacía coma screening era para obtener la libreta sanitaria de los trabajadores gastronómicos. Me lo preguntó y no lo sabía. Bien, 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 bien. Sí, lo había mencionado en una clase. Claro, es que en ese, en esa población objetivo es súper importante la búsqueda sistemática, tiene que ser analítica como requerida para poder realizar la labor, la tarea y sí, en ese caso sí se usa la de Guidal. Pero son porque es una población de interés sanitario sería, porque pueden ser focos de infección alterada y espaciada en el tiempo, porque tienden a la residua, porque se queda alojado ahí en la vesícula el bicho. Claro, pero bueno, recuerden también que la aportación crónica es rara, es solamente un 3%, existe y es importante epidemiológicamente por los brotes que puede producir, en particular con la gente que manipula alimentos, pero no es común, solamente se ven el 3% de los casos. Y ahora, sobre este tema que están hablando ustedes, es el tema de la prevención. Parte de la prevención es el diagnóstico y tratamiento oportuno. Un paciente que no está tratado, ya sea portador sintomático o asintomático, va a contribuir a la diseminación de la enfermedad y puede producir brotes. Entonces, la sospecha, el diagnóstico y tratamiento oportuno es parte de la prevención. Potabilización del agua, el lavado de manos, la correcta eliminación de excretas y el correcto manejo de los alimentos. Esto es una distinción que se hace por ahí en algunos manuales que la principal vía de diseminación de la salmonella tifi varía dependiendo del grado de desarrollo de la zona. En zonas donde hay mala eliminación de excretas se transmite principalmente por esa vía, se disemina por esa vía, por vía de aguas contaminadas. En lugares donde hay buena eliminación de excretas, la vía principal es el manejo de los alimentos, el mal manejo de los alimentos. Bueno, técnicas de aislamiento adecuado, muy importante, como ustedes mencionaban, ser los trabajadores que trabajan en la industria alimenticia, si están enfermos no pueden trabajar directamente, hay que aislarlos hasta que hayan cumplido el tratamiento. ¿Existe una vacuna oral? Esta vacuna se aplica principalmente para la gente que va a viajar a zonas endémicas. Se aplica mucho en el primer mundo, en el primer mundo está casi erradicado, prácticamente no existe la salmonella tifi, entonces con los que van a viajar acá, vienen de vacaciones o al norte argentino, Venezuela, África, Asia, toman, tienen sus vacunas, existe la vacuna oral, es para vacilos tifoideos vivos atenuados y tenemos una vacuna de polisacario capsular que es una alternativa también, a dosis única. Pero bueno, acá no está en nuestro plan de vacunación, estaría bueno que averigüen cuánto sale, aplicársela, si lo cubre alguna hora social, si tienen algún pan o alguna persona conocida que tengan que haya viajado en una zona endémica y se la haya aplicado. Y después esta comparación rápida, no voy a adentrarme mucho en las salmonellas no entéricas, no tengo ideas para no pisarme tanto con lo que ustedes ya vieron que estuvo andando a ir, pero está bueno que sepan las distinciones entre los la calidad de la eliminación de excretas y de la potabilización del agua. Emma, perdón, sí, se cortó el audio, sí, eso. Creo que es a él. ¿Me escuchan ahora? Si fuera presencial, esto no pasaría. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. En realidad fue mi celular. Teniendo alguna... Es mi celular que se me desconecta del Wi-Fi. Después lo arreglaré. Mientras tanto les hablo desde la computadora. Distinciones en lo que estábamos. No sé hasta dónde me quedé. Importante el reservorio. El reservorio de las tifoideas es humano. El reservorio de las no tifoideas es animal, incluyendo a los humanos. La transmisión principal de la salmonera tifoidea a nivel global es a través de aguas contaminadas, pero esto depende del grado de desarrollo, digamos, de eliminación discreta y potabilización del agua del lugar específico. Y en el caso de la salmonera no tifoidea principalmente es a través de los alimentos contaminados. Después la localización. La localización de las salmoneras no tifoideas es mundial. En todos los países hay y están muy relacionadas con la contaminación de los alimentos, con la industria alimenticia. En el caso de las tifoideas, ustedes si ven un mapa van a ver que son los países en vías de desarrollo los que tienen salmonera tifoidea. La gran mayoría de los países desarrollados la ha erradicado. También está relacionado con el clima que tienden a tener los países desarrollados en el norte de Europa, Estados Unidos que no son tan cálidos. Entonces, de por sí tienen menos tendencia a tener salmoneras. Lo mismo pasa en Argentina. Argentina tiene poca salmonera en parte por su clima y la que tiene la tiene en el norte. Bueno, en el caso de la enfermedad, la enfermedad producida por las salmoneras tifoideas es la fiebre tifoidea, es una enfermedad sistémica y las salmoneras no tifoideas tienden a producir la salmonelosis, una diarrea, digamos, aunque pueden producir enfermedad invasiva. Pueden. Algunas especies en particular del género salmonera tienden a producir enfermedad invasiva, en particular en pacientes predispuestos, pacientes sondados, puede ser una urosepsis, la vía de ingresos a través de la urinaria, puede ser en pacientes hospitalizados, en terapia intensiva, diabéticos, pacientes muy mayores o en tratamiento para la leucemia, digamos, pacientes predispuestos pueden tener bacteriemias por diferentes géneros de salmonela, pero bueno, predominantemente la más invasiva es la salmonela tifoidea. Y los portadores, muy poca gente es portadora de salmonelas no tifoideas, muy poca, es prácticamente cero, y en cambio en la salmonela tifoidea si tenemos un porcentaje de portadores. Y esto es principalmente lo que tienen que saber de salmonela, estuvo muy bueno el dato que no lo agregué, ah, perdón, no está en el cuadro, pero es muy importante, anótenlo o se los agrego al cuadro antes de enviárselo, el tema del inóculo. ¿Cuál de estas dos requiere un inóculo más alto para producir enfermedad? De estos dos grupos. ¿La entérica no requería un inóculo más alto? Claro, exactamente, en general requiere un inóculo más alto que varias enterobacterias, incluida la salmonela tifoidea, las salmonelas tifoideas. De todas maneras, no es bajo el inóculo, esto es algo relativo, porque en general se requiere una alta carga de salmonelas, de vacilos, de salmonela tifi, para producir fiebre tifoidea en un paciente sano, con buena secreción de ácido estomacal, pero bueno, si lo ponemos comparativamente, las salmonelas tifoideas requieren menos inóculo que las notifoideas. Ese es un concepto importante, después se los agrego al cuadro antes de enviárselo. Y otra bacteria importante en cuanto a las enterobacterias es la G. es volver a decir lo mismo otra vez, tiene características comunes de todas las enterobacterias, gram negativo, senero biofacultativo, fermentadores, el lipopolisacario consistente en un antígeno somático O, antígeno polisacario común, un núcleo polisacario común y el lípido A, y tienen también un antígeno H flagelar, son cosas que permiten tipificar la bacteria, particularmente el polisacario O, son dos antígenos que permiten el H y el O tipificar la mayoría de las enterobacterias. Y tienen que saberse cuatro especies principales, aunque sea saber nombrarlas y saber cuál es la más peligrosa, digamos, de las cuatro, que son la G. y la Dysenteriae, la Flexneri, Bodhi y Sonei. La Dysenteriae, ¿por qué es importante? Porque es productora de toxinas G. Que acá nos vamos a meter otra vez en un tema que es muy parecido a las heterichacolis enterohemorrágicas. Tengo una duda. Sí, decime. La toxina G. de la Dysenteriae no hace síndrome herémico hemorítico, ¿no? Esa es solamente la G. Like 2, no me equivoco. No, lo hace, tengo entendido que lo hace. ¿Hace? Ok. Me dejaste dudando, pero no, pero sí, tengo entendido que lo hace, es una productora de síndrome herémico hemorítico. Si no, corríjanme. El ser humano es el único reservorio de estas bacterias, la enfermedad se transmite de una persona a otra por vía fecal oral y los pacientes con mayor riesgo de esta enfermedad son los niños en los jardines de infantes, guarderías, los adultos en cárceles, no los niños en cárceles, parece estar mal redactado, y sus padres y familiares, hombres homosexuales, relacionados a, bueno, a sexo anal, básicamente. se sabe que hay un riesgo un riesgo un poquito mayor, pero bueno, son muchos factores de riesgo relacionados al contacto con materia fecal y contacto directo. La enfermedad la produce relativamente pocos microorganismos, que es una enfermedad altamente infecciosa que requiere un bajo inóculo y tiene una distribución universal sin incidencia estacional. ¿Por qué? Bueno, importante la aclaración de por qué tiene una incidencia, no tiene incidencia estacional por el bajo inóculo que requiere. Generalmente las que tienden a tener incidencia estacional tienen un inóculo mayor, entonces dependen mucho de los movimientos de gente de qué está haciendo la sociedad en ese momento para diseminarse, encerrarse en espacios cerrados, compartir piscinas, en este caso al requerir un muy bajo inóculo puede aparecer en cualquier momento del año. Como enfermedades produce tres, produce la gieglosis, produce la disentería y produce el síndrome urémico-hemolítico. La gieglosis en particular es la diarrea producida por la gieglia que inicia como una diarrea de tipo acuoso que evoluciona uno o dos días con cólicos abdominales, tenesmo, que puede estar asociado no a sangre en las heces, no siempre las tiene y la que más tiende a producir sangrado, diarrea sanguinolenta, es la disenteríae. El mecanismo es similar al de la salmonera, como van a ver, se une a las células M, induce un cambio conformacional en el citoesqueleto de la célula que hace que la bacteria pueda ingresar al citosol celular, se multiplica de forma intracelular y se va propagando de células adyacentes, entonces las células hospedadoras por agotamiento mueren, se puede desestabilizar la integridad de la pared intestinal y lo que lleva a una destrucción tisular localizada, colitis hemorragica, puede producir úlcera. En esto juega un factor también la gigatoxina como vamos a ver ahora. La principal complicación de una gigalosis común es la deshidratación. Quienes tienen más tendencia a deshidratarse, adultos en los adultos mayores y niños, son los extremos de la vida lo que tienden a tener complicaciones por deshidratación. Tenemos la disentería, que es una diarrea un poco más grave, está asociada a de mayor intensidad, es una diarrea purulenta, contiene moco, pus, sangre, también se complica con deshidratación y por su intensidad está relacionada al prolapso, porque además del daño intestinal tenemos el esfuerzo enorme de la persona que está constantemente yendo al baño, tenemos más de 20 deposiciones diarias, entonces eso puede llevar en especial en pacientes pequeños, en niños, al prolapso del recto. Y tenemos el síndrome murémico-hemolítico que también ya lo explicó Rebien Nair, producido principalmente por la giguela disentería de tipo 1, que es la productora de las toxinas giga, está caracterizado por la triada de la anemia hemolítica, no inmune, trombocitopeña, insuficiencia renal aguda, y las lesiones subyacentes están mediadas por un proceso de microinfluctividad trombótica sistémica, que sería el daño de los pequeños capilares, es muy sensible al daño de los pequeños capilares del riñón, particularmente por los glomélulos, entonces tiende a ser el órgano blanco principal de la enfermedad, se produce anemia hemolítica también porque el estado de inflamación capilar induce la destrucción de los glóbulos rojos que pasan por ahí, digamos, y hay coagulación también, hay activación de los factores de coagulación, entonces podemos tener una trombocitopeña por agotamiento de las peretas. Entonces, tenemos que hablar un poco de la toxina giga, que la toxina giga que tiene la giguera es la toxina giga verdadera, digamos, está muy estrechamente relacionado con la esterichia coli enterohemorrágica, la toxina giga actúa uniéndose al receptor GB3, se internaliza mediante endocitosis, se transporta dentro de vesículas endotidiales y tiene dos subunidades, la subunidad beta, B, perdón, se separa de la subunidad en los endosomas ácidos y los lisosomas y la subunidad que es la que ejerce la acción es liberada del citoplasma y que hace, inhibe la síntesis proteica lo que lleva a la apoptosis a la muerte celular programada de las células sensibles ¿cuáles son las células sensibles? principalmente las células endoteliales células renales células del epitelio intestinal particularmente las células endoteliales y las células del epitelio intestinal entonces acá tenemos de vuelta explicados los factores de virulencia vemos el efecto que tiene la bacteria al unirse a las células M principalmente tiene la capacidad de inducir su endocitosis escapar del endo del fagosoma y diseminarse de célula a célula pero además cuando está unida a la membrana apical de la célula intestinal libera gigatoxina y esa gigatoxina tiene acción local destruye otras células del epitelio intestinal mediante la inactivación o la inhibición de la síntesis proteica o sea ese efecto lo va a tener a nivel intestinal donde va a ser un factor importante para que la diarrea se convierta en hemorrágica con producción de úlceras y tenesmo y pus y todo lo que está asociado a las diarreas disentéricas y además a nivel sistémico porque una vez que la bacteria se internaliza mucha de esa toxina puede ser liberada al torrente sanguíneo y tener efecto en distintos órganos blancos que incluyen el cerebro y principalmente el riñón en particular y acá tenemos una simplificación lo más simplificada posible de cómo funciona la toxina Giga que es la endocitosis la separación de la subunidad A y B y la subunidad con actividad enzimática que lo que hace es inhibir la síntesis de proteínas como ven es muy parecido a la esterichia coli enterohemorrágica y la prevención es muy similar tampoco voy a hablar mucho de diagnóstico de eso porque ya hablo un montón Nair es prácticamente igual el diagnóstico el diagnóstico y abordaje oportuno es parte de la prevención para evitar la diseminación y los brotes el lavado de manos importantísimo la decontaminación de las prendas y la ropa de cama sucia esto puede ser en las internaciones o en los pacientes que están en su hogar las técnicas de aislamiento adecuadas un paciente que está cursando una diarrea hemorragica tiene que estar aislado de contacto aunque sea el aislamiento de contacto y en este momento están desarrollando una vacuna oral a vacíos vivos también otro dato acerca de la prevención pero en nuestro calendario de vacunación no tenemos ninguna vacuna contra la Giga eso es básicamente de Gigela y Salmonella lo más importante ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿en el caso de fiebre tipo de idea se daría tipo siempre o sea llegas a ese cuadro siempre o es en determinados casos porque si no es solamente una diarrea de tipo isentérica o no ahí está el tema depende de la depende del inoculo depende del estado inmune del paciente como les decía un tipo una mujer entre los 20 y los 40 años sin patologías de base es raro que termine desarrollando una una fibra tifoidea porque a menos que el inoculo el agua contaminada que haya bebido los alimentos contaminados tengan un inoculo muy alto ¿por qué? porque el propio ácido del estómago degrada el vacilo y además una vez que llega al intestino también van a estar involucradas mucho las defensas del huésped que permitan o no permitan la invasión es una enfermedad muy invasiva si tenemos que hablar de modelo de invasiones es el invasivo el principal no se dejen distraer con este tema de la toxina tifoidea es un dato lo importante es la capacidad de invasión que tiene la salmonella es un muy buen ejemplo de predominantemente invasivo pero básicamente eso depende del estado inmune del huésped del inoculo y depende bueno de la agresividad de la bacteria que sabemos que la tifi es mucho más agresiva mucho más invasiva o virulenta mejor dicho que la paratifi que los tres serotipos de paratifi Genial entonces viste que habías hablado de que había un cuadro intestinal como dos veces por así decirlo primero cuando la invasión era menos grave y da una diarrea más de tipo acuosa y uno segundo cuando iba al hígado vesícula y después como que hacía una lesión más grave y ya daba la diarrea sanguinolenta ahí sí sería en el caso de salmonella tifio porque por ahí viste que te hacen distinguir esto de qué tipo de diarrea genera entonces por ahí uno lo ubicaría más en el tipo sanguinolenta claro o sea no sanguinolenta el tipo de diarrea que tiende a producir es una diarrea invasiva y sanguinolenta digamos no tiende a ser sanguinolenta la primera diarrea porque el inóculo es muy bajo en realidad entonces si produce lesiones son pocas la segunda diarrea se produce cuando ya vienen una tonelada de bacterias un ejército desde la vesícula biliar que se drena en el intestino y tenemos un inóculo altísimo y de ahí se puede producir incluso otra bacteremia más pero esto si ustedes lo tienen que clasificar yo lo clasificaría como una sanguinolenta una diarrea invasiva sanguinolenta bien gracias pero como les decía lo más importante del cuadro y lo más asociado a complicaciones es la bacteremia es la fiebre entérica digamos ahí me preguntan es importante diferenciar si la toxina shiga fue producida por una E. coli y una shigela no no es importante en todo caso se va a determinar según la tipificación de la bacteria hay test hay test de lisa que se pueden usar in vitro sobre la muestra sobre el cultivo digamos o sobre una muestra de materia fecal pero la realidad es que no nos cambia mucho ¿por qué? porque el tratamiento de sostén el tratamiento ahora vuelvo al diagnóstico el tratamiento de sostén de las de los síndromos urémicos hemolíticos es de sostén redundante el tratamiento es de sostén entonces lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente fallezca o tenga complicaciones no hay ningún fármaco específico contra las toxinas aunque sea no disponible acá que podamos usar entonces no es tan importante diferenciar la toxina digamos pero se termina diferenciando por la tipificación de la bacteria van a encontrar una Shigella disenteriae o van a encontrar una Esterichia coli enterohemorrástica y después el tema del diagnóstico de la Salmonella y la Shigella el de la Shigella es es el coprocultivo no lo volví a poner todo de vuelta porque me parecía súper redundante después de lo que había puesto Nair pero es el cultivo la tipificación en medios específicos selectivos y el antibiograma con toda enterobacteria digamos va a ser eso coprocultivo tipificación y antibiograma no hay mucha vuelta que darle para el diagnóstico de la Shigella en particular tenés test para encontrar la toxina como les había dicho pero bueno depende del lugar donde estemos trabajando si lo vamos a tener o no y el de la Salmonella que sí es un poco más particular si quieren vuelvo porque tiene más detallitos digamos el tema de la Salmonella es que va a depender de en qué fase de la enfermedad estemos para saber qué tipo de muestra tenemos que tomar si estamos en las primeras dos semanas puede ser que nos hayamos encontrado con la fase de estado o sea tenemos la bacteria en la sangre y tenemos que hacer un hemocultivo también vamos a hacer un coprocultivo para ver si la enganchamos en materia fecal se policultiva el paciente y un urocultivo ¿por qué? porque la bacteria se elimina por biobrinaria entonces vamos a intentar buscarla donde sea si no nos aparece en el hemoc capaz que nos aparece en el coprocultivo y listo ya está hicimos el diagnóstico pero bueno saber esto que durante las primeras dos semanas o durante la fase de este estado mejor dicho tenemos más chances de encontrarla en la sangre y secundariamente en la orina y durante la tercera semana o a partir de la tercera semana cuando ya tenemos la segunda diarrea tenemos más chance de encontrarla en las heces y también la podemos buscar en la médula ósea ¿y qué hacemos con el cultivo? lo mismo en el caso del hemocultivo y el urocultivo va a ser más útil el examen directo en el caso del copro no tanto hacemos el examen directo el cultivo la tipificación en medios diferenciales selectivos y el antibiograma de lo que encontremos eso es básicamente el diagnóstico y tenemos el test de bubidal que es esto que como muy bien dijeron los compañeros se usa particularmente para hacer rastrillaje de casos en personas que trabajan con alimentos perfecto ¿alguna duda más? en el caso de gigelosis que habías dicho que era como diarrea que no era tanta sangre sino más bien acuosa si no recuerdo mal no sé corregime igual pero abordo eso de que no era con sangre es más por otras tipo o sea por otras especies no tanto por dicentería o no exactamente la gigelosis produce una diarrea acuosa que puede tener sangre o no depende del grado de invasividad depende de la virulencia de la especie que tengamos las gigelas disenteriales tienden a ser más invasivas más agresivas y producen casi siempre diarreas sanguinolentas pero a veces puede ser una diarrea inflamatoria simplemente por ejemplo con una gigela soni tenemos una diarrea inflamatoria y tenemos una diarrea de corta duración principalmente acuosa que se produce por la inflamación del epitelio del intestino esa sería la diferencia la gigela soni tiene más chances perdón la gigela disenteria tiene más chances al ser más invasiva y al producir toxina shiva de producir un sangrado una úlcera lesiones e inflamación más grave digamos en la zona pero digamos si ustedes tuvieran que decirme y qué producen qué tipo de diarrea y depende depende de la especie y puede producir tanto una diarrea acuosa inflamatoria como una diarrea o sea una diarrea acuosa o una diarrea disentérica con sangre inflamación pus las dos diarreas digamos una acuosa y una hemorrágica genial y otra pregunta que es medio creo boluda no no hay preguntas boludas se afecta el intestino delgado más que nada en todo esto que es entero bacterias o no porque yo había visto que en la entero hemorrágica y entero invasiva que era la de coli afectaba el intestino grueso pero el resto serían más que nada intestino delgado las que di yo intestino delgado las que di yo como vos decís hay excepciones que tienden a afectar más el intestino grueso pero las que di yo son más de intestino delgado principalmente porque necesitan las células M para invadir digamos bien gracias por lo que dijeron que dijeron que dijeron el intestino